¿Cuál es la rabia? ¿Cuál es la envidia? En coña se acabó, no trate de ser como yo, alright yeah Si hablamos de rap yo soy el originator, el que saca plena y mata los playa haters Este año quiero mi car bitch y mi escalera, y si no quieres beat no copes mi flavor Si hablamos de rap yo soy el originator, el que saca plena y mata los playa haters Este año quiero mi car bitch y mi escalera, y si no quieres beat no copes mi flavor Say like me, yo se que tus omanes quieren, say like me, quieren tener el estilo hasta el flow like me Quieren tumbala ya le hagan walk like me, we must be crazy si quieren, say like me Yo se que tus omanes quieren, say like me, quieren tener el estilo hasta el flow like me Quieren tumbala ya le hagan walk like me, we must be crazy So, vamos con la lírica, en esta vuelta con el chombo pasa su física Me monté en el ritmo y de mi show no quiero crítica, porque si me empujo yo le saco la automática Pa' copiar mi estilo ya le falta mucha práctica, si tus bandas cantan y utilizan mucha mímica Cangas que me empujo yo le saque mi automática, automática, mi lirica acústica, chombo Si hablamos de rap yo soy el originator, el que saca plena y mata los playa haters Este año quiero mi car bitch y mi escalera, y si no quieres beat no copes mi flavor Si hablamos de rap yo soy el originator, el que saca plena y mata los playa haters Este año quiero mi car bitch y mi escalera, y si no quieres beat no copes mi flavor Say like me, dice que tos omanes quieren, say like me, quieren tener el estilo hasta el flow like me Quieren tumbala ya le hagan walk like me, we must be crazy si quieren, say like me Dice que tos omanes quieren, say like me, quieren tener el estilo hasta el flow like me Tienen tumbala ya le hagan walk like me, we must be crazy Ahora con mi nuevo estilo yo vengo a originar Cantando con flow y flavor porque todo se va a pegar No importa cuánto habrá un mal de mí, eso no me hace na' Soy un entertainer, siempre en mi show la guabota Y acá hay muchos raperos que al mando el foo quieren tumbar Chombo hizo la instrumental y con todo va a acabar Por eso el mix amático ahora viene a dedicar Digan lo que digan, tienen que respetar a Panamá Chombo hizo instrumental Chombo hizo instrumental Chombo hizo instrumental Huale la rabia Jajaja Huale la envidia Y yo